¡Suscríbete al canal! Nada de llovidito, nada de espacio Y entró con panorama Haller Para provocar esa gran atajada Una de las buenas que tuvo Bruciaga en el partido Abajo y contra el palo De ese tiro de esquina vino esto Centro, primer palo, entrevero El remate Que domina de manera fenomenal Sin dar rebote De nuevo Gastón Bruciaga Pero de a poquito Torque también iba a tener la suya Villa de primera Rivas y Palacios Que define de zurda, tapa con la pierna Goicochea Que se empezaba a transformar en protagonista Y después sería figura del partido Hablo de Goicochea, Palacios también de lo mejor De Torque, en otro equipo con mejor rendimiento Y mejores resultados Sería destacado como una de las figuras para mí del campeonato Pero en esa quiso engañar Y no pudo contra Goicochea Sarmiento acá en el tiro libre Hizo gritar unos cuantos Aunque en realidad no entró Otra más para Torque Palacios Rivas Buscó el segundo palo Buscó colocar Y Goicochea Que se estiraba Y evitaba que la pelota lo pasara Tremenda asistencia de Palacios Buena definición de Rivas Pero le lee la intención Goicochea Se anticipa Le corta el ángulo de tiro Y por eso se queda con ese balón Tiro de esquina En el primer palo Fernández que cae Va a quedar reclamando A la carrera después entraban Haller y Sarmiento Haller le pega Es el que en definitiva le pega la pelota Papelito le dice al juez Miralo Miralo Por lo menos miralo Y esto fue lo que miramos Bueno, reglamentariamente el árbitro tiene todas las potestades Para no cobrar como penal esta jugada Para mí no hay manera de que un jugador sostenga la pelota con la mano Y no se cobre penal Pero es en un fútbol en el que ya no existe Esto que estoy diciendo Atentos a esta jugada Guerrero En cara Patea de derecha Rivas la rosa Y el que reacciona otra vez muy bien es el arquero Esta es una tremenda atajada de Goico Echea Porque era Demasiada la cercanía que tenía Rivas cuando llega a desviar la pelota Y la reacción Es imponente por parte del arquero con uno de sus pies En el final del primer tiempo llega esta Definición de Cepillo González Claramente adelantado Por eso el gol no vale Ustedes van a ver en la reiteración Que el offside que cobra Bergalo es Notorio ¿Sí? Ahí en la asistencia de Haller Oscar Buen partido de Haller Muy buen partido de Haller Hacés bien en remarcarlo El Cepillo a cuenta gotas Pero siendo decisivo en varias de las jugadas Acá definía muy bien Pero ya nada vale Ahí estaban Ponte y May Ausentes Ponte afectado a la selección Y además recuperándose de una lesión Y May lo mismo Recuperándose de una lesión Aquí la pelota rebota En el cuerpo no hay nada De Echevarne Que también hizo un buen partido Uno de los tres agueros centrales que tuvo Danubio Y acá viene el gol De Papelito Fernández Un muy buen centro de Cepillo Que tuvo tiempo Tuvo espacio por la derecha Para levantar la cabeza Y ubicarlo a Papelito Lo extraño de la jugada es que Papelito Entre varios grandotes Termine ganando para poner las cosas 1 a 0 Pero acá no se trata solamente de altura Sino de ubicación Intuición Olfato goleador Una buena pelota que le llega por parte del campeón del mundo Y un cabezazo letal de Papelito En esta se tiró Bruciaga Ya había sacado algunas En esta no pudo El equipo de Condelo graba Lo tan preciado Desde el 25 de marzo Que no ganaba Danubio Por el campeonato uruguayo Vean ustedes lo que significó este triunfo Para el equipo de Conde Que no en vano Y producto de todo esto Empezó a echar cola Se empezó a replegar cada vez más Y Torque Si mismo como los chances claras claras Yo creo que lo tuvo arrinconado Claro Fue peligrosa la postura que tomó Danubio Pero terminó siendo efectiva Porque Torque si bien iba No encontraba los caminos con claridad Para poder complicar en ese segundo tiempo Esta jugada del cepillo Es maravillosa Porque la arranca muy atrás en la cancha Porque sale con un lujito Porque al medio mete un caño Que estamos viendo en este momento Y porque empieza a recorrer metros y metros y metros Lo trataban de frenar Lo agarraron de la camiseta No podían El peligro de algo más importante Era inminente Hasta que aparece Pereira Lo golpea dos veces en la misma acción Y ahí si lo terminan cortando Hubo tarjeta amarilla Para Pereira La revisó Una posible roja Pero consideraron Que era para amonestar Señores Ganó Danubio 1 a 0 aquí en Jardines